Las estaciones de combustible del municipio de Arauca Ya estamos entrando como a una normalidad relativa Lo que nos afecta es que no estén los trancones Para que los carrotanques puedan llegar aquí a Terpel Hoy están entrando otros carrotanques Entonces ya puede haber más calma para comprar el combustible El propietario de una de las estaciones de servicio de Arauca, Ricardo Álvarez Manifestó que la empresa de Terpel sigue suministrando la gasolina En una medida que dejan pasar los carrotanques No, ellos siguen supliéndonos un condicionado Una cantidad para todas las estaciones Y tan pronto ya tengan ellos también normalidad Pues ya empezamos el ejercicio habitual de nosotros como estaciones de servicio Mientras tanto todavía sigue condicionado la entrega de combustible De la mayorista hacia las estaciones de servicio Según Álvarez, en las estaciones de combustible se siguen con las medidas adoptadas Por parte del alcalde de Arauca Hasta que el señor alcalde pueda evidenciar que hay una normalidad en el suministro de combustible Seguiremos con los decretos que él emane día a día El decreto que está rigiendo hoy es el mismo que rigió el día de ayer Entonces vemos ya como se va flexibilizando el tanqueo en las estaciones de servicio Para los propietarios de estaciones de servicio La aplicación y la solicitud de la internación Se pudo regular la venta de gasolina Eso pudo parar esa avalancha de motos venezolanas Que era la que nos tenía el de sangre Pues del combustible que se iba a otro destino Que no era a la comunidad araucana Y con este aplicativo sumado a esto lo de la internación Pues se pudo regular el tanqueo de la comunidad araucana Y fue algo muy acertado por parte del señor alcalde Las estaciones de combustible de Arauca Ahora siguen vendiendo la cantidad autorizada por la alcaldía de Arauca Se sigue vendiendo la misma cantidad Nosotros tan pronto evidenciamos de que hay una normalidad en el suministro hacia las estaciones Ahí le comentamos al señor alcalde pues Para que ya deje de emanar estos decretos Y así pueda volver a la normalidad Creería ya que ya estamos casi a punto de esto Si sigue fluyendo el combustible de la mayorista hacia nosotros Si siguen llegando los carro tanques con combustible al departamento de Arauca En los próximos días se podría normalizar la venta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!